Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti Bueno, empezamos con solteros, solteras, personas que no tenéis una relación Economía y trabajo Tienes por delante nuevos retos y nuevas oportunidades para desarrollarte profesionalmente Pero primero te tienes que liberar de algunas personas o ataduras que tienes En tu lugar de trabajo hay algunas personas que están actuando un poco por detrás Eso te hace a veces estar en un poco de malestar Pero tus ingresos van a mejorar bastante Tu economía va a resurgir, va a estar muchísimo más saneada Algunos estáis compitiendo con un puesto de trabajo con muchas personas Hay mucha competencia para y mucha lucha por el puesto de trabajo que tú quieres conseguir Muchos vais a teneros que marchar para ese nuevo trabajo Está fuera de donde residís, fuera de vuestra ciudad Donde normalmente vivís, está lejos el trabajo que vais a conseguir Vais a tener también algunos que estar viajando por motivos de trabajo Vais a tener que estar haciendo viajes Vas a cerrar una etapa o te vas de un trabajo o se termina un contrato Pero tú dejas un puesto de trabajo Dejas esa etapa Vas a cerrar una etapa que además no estabas a gusto No estabas bien, querías dejarla Querías abandonar ya esa empresa Ese trabajo Tú ya no estabas a gusto Tú quieres marcharte y lo haces Y te marchas ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tienes dudas, tienes miedos Lógicamente Pero estás cerrando una etapa Para recibir otra muchísimo mejor Nada que ver con lo que has estado haciendo hasta ahora En ningún sentido Ni a nivel personal Ni a nivel económico Nada, nada, nada que ver Viene una etapa floreciente en el tema profesional Y ahora para ti es muy importante el tema profesional y laboral Los que estáis en familia Tenéis armonía ahora mismo en el hogar, en vuestra casa Lo único que andáis es un poquito justos con la economía Con el dinero Pero las cosas tienden a cambiar Y bastante, bastante Te alejas de una situación, está claro Dejas una situación Te alejas de una situación que te creaba malestar En el ámbito laboral profesional Abandonas, digamos Esa etapa Cierras una etapa Porque vas Ya que has dado el paso Ya que ha surgido Ahora Viene lo nuevo A veces tenemos que cerrar ciclos Para que se presenten las cosas Cuando algo viene Que no nos gusta Que no nos agrada Debemos de esperar un tiempo Para valorar Si eso fue para bien o para mal Y siempre, siempre Que hay algo malo en nuestras vidas O desagradable Viene escondida Una oportunidad detrás Siempre Siempre es así Y ahora Vemos tema sentimental Alguien aparece en tu vida Y con una conexión Fuertísima Importantísima Esta persona va a ser Muy, muy, muy importante Para tu vida Pero muy importante Es una persona Que es muy afín a ti En cuanto a gustos A preferencias A carácter A forma de pensar Es muy afín Va a haber mucha sincronización Va a haber mucha empatía Digamos que va a ser una relación Donde se va a dar Podríamos hablar de triunfo Es una persona muy romántica Es una persona muy detallista No es nadie del pasado No Es una relación nueva Es alguien nuevo Que llega a tu vida Lo que pasa Que va a haber un momento Que va a haber varias opciones O puedes que estés contactando Con varias personas a la vez O te estés comunicando Por redes sociales Y te va a costar Tomar una decisión No vas a saber Te va a costar tomar decisión Porque hay varias opciones O se te van a presentar Varias opciones En este momento Ahora mismo En el presente Es que hay varias opciones Eso es lo que sale Que hay varias opciones Y no vas a saber Te va a crear un poquito De confusión Bueno Alguien viene Rápido Viene con muchas prisas Viene queriendo una relación Quiere conocerte rápido Quiere Quiere Eso Una Una relación Y las cosas Los Los cambios Lo que viene Viene rápido Bastante rápido Bastante rápido Y es Un inicio Un inicio Un nuevo Un nuevo comenzar Bueno Vamos a ver ahora Economía Para las personas Que tenéis Una relación Para los que estáis En pareja Como está la economía Y como está el tema Laboral Profesional Trabajo Llegada de trabajo Pero inminente Vas a recibir una comunicación Una comunicación importante También Que estás esperando Desde hace tiempo Y te llega esa comunicación Otros La comunicación Será de trabajo Olvídate Olvídate De que todas tus cosas Están mal Olvídate De que tu mundo Está patas arriba Olvídate De las cosas negativas Que te mantienen En un desequilibrio Total De absoluto Estás rodeado Si pasas a estar En positivo Vas a estar rodeado De una magia especial Donde se van a desarrollar Un montón De cosas Hay iniciativas nuevas Vas a hacer una colaboración Con alguna persona De un nuevo emprendimiento Va a ser relacionado Con temas de informática Con temas de nuevas tecnologías Con temas de internet Online Y los que estáis en un trabajo Muchos vais a dejar Ese trabajo Porque no estáis a gusto Porque no os llena Porque no os satisface Y el tema Compañeros de trabajo Os deja mucho que desea Y os crea mucho malestar Tenéis dudas Tenéis miedo En cuanto al emprendimiento Que queréis realizar Pero para adelante En el trabajo Vais a Estáis teniendo mucha decepción Con la gente Con la que estáis actualmente Os piden Aires nuevos Cambios Renovación De todo Que cambies un poco Tu vida Y que des ya el primer paso Que no te quedes pensando Debería 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 Porque cuando digo Debería Es que no lo voy a hacer Entonces Pasa la acción Sal de tu zona de confort Empieza a averiguar Empieza a contactar con gente Empieza a hacer llamadas Porque cuando nos movemos Cuando movemos la energía Empezamos a atraer Las personas Y las situaciones Que queremos En nuestra vida Así que para adelante Dejas Dejas una situación Laboral Abandonas Y cierras una etapa Y vas a entrar En un equilibrio Y Y tu economía Va A resucitar Va a mejorar Bastante Bueno Y ahora Vamos a ver Cómo está Emocionalmente Los que estáis en pareja Vamos a ver Actualmente Tú No estás A ver Estás En tu trabajo Y en la economía Estás Medianamente Bien Pero En cuanto a sentimientos Vamos a ver Cómo están esos sentimientos Hay una entrada De dinero Hay cambios Hay cambios Hay cambios Estos cambios Van a ser Para mejor Sí que es verdad Que La cabeza A veces nos imaginamos Cosas que no Que no son Tu pareja Tu persona especial Tiene Algunas Algunas cosas Que tiene que solucionar Tiene 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 algunas ataduras Tiene que romper Con algunas ataduras Que tiene Con terceras personas Puede ser Temas de familia Puede ser Del entorno familiar No tiene por qué ser Alguien De De que tenga Una infidelidad O algo Sino que tiene que romper Ciertas Ataduras Y entonces La pareja Entrará En ese balance En ese equilibrio Hay amor Hay amor Hay mucha conexión Pero Tú tienes Tus dudas Tú tienes Tus Tus momentos De De que dudas De que no ves Las cosas claras O hay algunas cosas Que no sabes Que quieres saber Averigua un poco Y trata De comunicarte De tener un poco Más de comunicación Para Intentar Solucionar Un poco Los Los malos Entendidos Que haya O la O las desavenencias Que pueda Estar habiendo En ese momento Porque amor Hay mucho amor Por parte De los dos Bueno Pues esto es lo que Hay Espero que te haya Podido aclarar Alguna duda Suscríbete al canal Porque con eso Me estarás ayudando A seguir creando Más contenido Bendiciones Y te dejo Toda mi paz Gracias por ver el video